Póngase de pie conmigo y use su mano conmigo Si usted ha escuchado esta alabanza, ayúdeme a cantar, vamos Dele, mándame a su manito, vamos Y cantamos así con gozo, aleluya A mí me gustan como ser Hoy miro muchas cosas así Yo no quiero adoración, yo no quiero seguir igual Y las cosas muy viejas pasaron Todas son hechas duertas Hoy yo no quiero seguir igual Ahora ya no vivo yo Mas si no vive Por eso yo Yo no quiero seguir igual Te lo dices Y porque suele pagarle mal Al que me hizo tanto Y le decimos Oh mi señor, solo altura me hacerte fiel Y porque llueve pagarle mal Al que me hizo tanto fiel Oh mi señor, solo altura me hacerte fiel A la cuenta de tres usted da su mejor Avento más fuerte que puede Uno, dos y diez Un poquito más fuerte Uno, dos y diez Alguien tiene un grito de júbilo Ahora ya no vivo yo Dejar de arrastrar el coro de ser Y porque llueve pagarle mal Al que me hizo y me hizo tanto bien Oh mi señor, solo ayuda a hacerte fiel Y porque llueve pagarle mal Al que me ha bendecido y me ha dado de flor Oh mi señor, solo ayuda a hacerte fiel Y porque llueve pagarle mal Al que me hizo y me hizo tanto bien Y porque llueve pagarle mal Al que me hizo y me hizo tanto bien Al que me hizo y me hizo tanto bien Oh mi señor, solo ayuda a hacerte fiel Solo ayuda a hacerte fiel Alguien tiene un fuerte aplauso a Cristo con todo su corazón No importa sus aplausos, amén Por lo bueno, lo maravilloso